Vamos al tema, autoridades y grupos populares de San Francisco de Macorís sin acuerdo pese a reunión previa al movimiento huelgario. El Frente Amplio de Lucha Popular Falpos ratificó ayer el llamado a huelga en San Francisco de Macorís para los días 26 y 27 de septiembre. Mientras tanto, las autoridades del gobierno representadas por Anasio Mara Cortés, gobernadora civil y provincial de Duarte, solicitaron a los convocantes del movimiento huelgario un compás de espera para canalizar las demandas en vista de la situación que se vive actualmente en el vecino país de Haití. Cortés dijo que se comunicará con el presidente de la República para tratar de buscar una solución al problema, por lo que también pidió a los convocantes colaborar. De su lado, los representantes del movimiento social y popular Raúl Monegro y Joel Martínez ratificaron su posición de mantener en pie el llamado a huelga de este mes de septiembre, aclarando que la situación del vecino país no se debe vincular con las demandas que estos exigen porque el mandatario ya había expresado el día anterior que la situación en la frontera estaba controlada. En ese mismo orden, la presidenta de la unión de juntas de vecino de las guaranas, Daniela Rivera, manifestó que ellos no se van a retirar en dado caso de que los demás municipios lo hagan, aclarando que la huelga va. Ahí están las imágenes de apoyo. Y bueno, vamos entonces a ver la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con el llamado a huelga para los días 26 y 27 de este mes? Háganme el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Si está usted de acuerdo con el llamado a huelga del 26 y 27 de este mes aquí en San Francisco de Macorís? Muy bien. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a toda la gente que está bien temprano con nosotros. Hoy martes 19. Adelante con el tema. ¿Qué tiempo hace que se hizo la última huelga? En junio, en junio, julio, por ahí. Que es cada tres meses que se debe de realizar una huelga en San Francisco de Macorís. Más o menos, ese es el tiempo. Dos meses. Estamos en septiembre, se supone que antes de diciembre hay que realizar otro proceso huelgario. Sí. Porque no puede pasar el año. Noviembre, vale. En noviembre, por el otro grupo. Entonces, no puede pasar la mitad de año o un año en esta ciudad donde se paralicen intermes, que es, podríamos decir, o cada dos meses tienen que cerrar el pueblo de San Francisco por dos días. Con la situación económica que están viviendo los pequeños negocios, ni me voy a referir a lo grande para que no digan que los empresarios. O sea, cuando una persona que tiene su cafetería, que tiene su salón, que tiene su centro de pintura, que tiene su taller de mecánica, que cada dos meses aquí le cierren el pueblo, oiganme, nosotros tenemos que hacer algo aquí en San Francisco de Macorís. O sea, nosotros tenemos que buscar la forma y los mecanismos de que aquí cada dos meses no se esté cerrando el pueblo. E increíblemente, si ustedes recuerdan, aquí las huelgas habían cesado, no sé por qué, no sé a qué se debía, no sé qué estaba pasando en estos momentos. De hecho, si los muchachos están viendo el programa, no sé si les llegaron a decir que nosotros preguntábamos por ello, porque era extraño la manera en que habían bajado la guardia, la manera en que habían desaparecido del escenario social de San Francisco de Macorís. Cuando, Álex, no se hicieron prácticamente, yo creo que no se hizo una. Entonces, ante todo esto, en esos tiempos no había ningún problema en el país, porque son demandas nacionales. Entonces, ante todo esto, nosotros queremos pedir, no sé de qué forma, o hacer un llamado a la sensatez. O sea, no es posible que cada mes o cada dos meses en San Francisco haya una huelga. El FAL puede hacer el llamado a huelga. Estamos en septiembre. Pero ustedes van a ver el colectivo en dos o tres semanas, llamando a huelga aquí en San Francisco de Macorís. Pero también ya hay otro grupo que se formó. Entonces, ¿qué resultado tienen como esto? Que sencillamente han perdido e irán perdiendo la credibilidad en su totalidad. Porque la gente, en vez de apoyar, lo que hace es rechazar totalmente. Y ustedes pueden salir a las calles y preguntar. A ver el nivel de apoyo y de acogimiento que tiene la gente con estas paralizaciones. Yo no veo estas constantes llamadas a huelgas en las demás ciudades. Solo es San Francisco de Macorís, señores. O sea, nosotros tenemos que analizar de manera muy profunda lo que pasa con el pueblo. O sea, en La Vega tú escuchas que cada dos meses hay una huelga. Tú en Santiago lo escuchas. Tú lo escuchas en Puerto Plata, tú lo escuchas en Moca, tú lo escuchas en Cotuí, tú lo escuchas en Bonao. Ni en Santo Domingo, la principal ciudad de este país. San Francisco de Macorís tiene que hacer una autoreflexión. Y no es San Francisco, porque no es el pueblo. Y eso de que hubo un apoyo masivo de un 100%, de un 90%, eso es mentira. Eso es mentira. Porque la gente cierra por temor. Para que siempre no salgan, como siempre, para que no salgan con el mismo cliché. Que ya en la noche anterior no se puede salir a la calle por el nivel de delincuencia. Y los delincuentes se aprovechan. ¿Qué ustedes creen que es para un pequeño negocio o una tienda de celulares? Como ha pasado, que les rompen sus cristales, les roban toda su mercancía. Toda la vida de trabajo de un agente. ¿Quién responde por eso? Ah, las autoridades son las que deben de garantizar. Claro está. Ahora, las autoridades no están en todas las esquinas de Macorís cuando están las huelgas. Porque eso es lo que se da. Se aprovechan del temor de la gente, de que no hay nadie en las calles. Y sencillamente, los atracos, saqueos, algunos negocios que se han dado sin exagerar. Eso es lo que se vive. Pero al otro día no se puede trabajar. Porque el Falpo dijo que no se va a trabajar en San Francisco de Macorís. Y la gente puede hacer todas las manifestaciones que quiera. Hasta encadenarse. Esa es su libertad. Ahora, así como usted tiene derecho de manifestarse, el otro tiene derecho de trabajar. El otro tiene derecho de no apoyarla. Y cuando digo que el otro tiene derecho de no apoyarla, es que es de manera obligatoria que hacen que la gente cierre en ese negocio. No es que van con un arma apuntándole. Pero yo tengo amigos que le han ido a cerrar. No en una ocasión. En dos ocasiones le han bajado el gate de su oficina. ¿Quién se atreve a abrir un negocio en la Avenida Libertad? Con las gomas, los tiros, los árboles. O sea, no hay forma. Por Dios. Por Dios. Vamos a bajarle un poco ya al tema este de la huelga. ¿Cuántas huelgas hemos tenido en este año en este pueblo? Señora, pero no podemos seguir así, por Dios. Manifiéste, usted tiene todo el derecho. Pero el otro tiene derecho de salir a las calles. El otro tiene derecho a trabajar. Usted se puede encadenar sin ropa, si usted quiere, o con un calzoncillo en medio del parque. Usted lo puede hacer. Usted puede hacer lo que usted entienda. Prender a Macoría en velas. Llevarle un bizcocho a la gobernadora para presentar una celebración por la incompetencia, por decir algo. Pero no me cierre los negocios. Gracias, Carolina. Bueno, señores. Vamos a continuar con el programa y este tema que yo realmente no sé si... Sí. Porque uno siente como que lo ha dicho tantas veces. Que no le dé vida a esa le cabida. Porque eso es lo que le da más fuerza. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos. Muy bien, adelante con el tema. Bueno. Precisamente, iba camino a... Salía de mi casa temprano. Y va precisamente a hacer unas tomas del hospital de aquí, desde la construcción del hospital de aquí de San Francisco de Macorís. Bueno, y me he topado con una situación. Si pueden colocar las imágenes que le envía el WhatsApp. Ustedes vean parte del desorden que hay aquí en San Francisco de Macorís, señores. Yo voy por una calle de la organización Carmen Añil. Y de buenas a primeras, mi carro cae en un hoyo, tremendo hoyo. Yo ando con la niña mía, la mayor, de 12 años. Y por poco se lesiona esa muchacha. Porque a alguien en la organización Carmen Añil se le ocurrió hacer un hoyo y dejarlo abierto. Como yo vengo en contra de luz, le hice incluso una foto para cuando se quieran defender. Como vengo en contra de luz porque el sol le está dando de frente, el hoyo, al estar destapado, no se ve. Tú entraste a la organización entonces. Exacto. Yo venía por ahí porque iba al hospital y iba a Guisa. Miren eso. Pero no solamente eso, sino... Miren la posición en la que queda el carro. Y por eso le hago la foto en contra de luz porque prácticamente la calle no se ve. Y hay un hoyo destapado que se traga un carro. Miren eso. Miren cómo quedó el vehículo. Lo que ustedes vean es lo que es el desorden. Que a veces, en algunos lugares, pues no puedo echarle la culpa ahí al ayuntamiento porque eso fue un trabajo, me dicen, de manera privada. Así que luego estaré contactando. Sí, pero hay normas para eso. Claro, porque es una calle. O sea, eso no es el patio de la casa de... Tienes que dejar señales de que hay ese peligro ahí delante. No, es que esa parte hay que taparla. Pues esa parte hay que taparla para que nadie vaya a tener contacto. Pero bien. Son otras 500. Miren, respecto... Yo estuve viendo ayer parte de las declaraciones de Raúl Monegro, del alcalde. Unos con razón, otros con razón a media, otros sin razón. Que yo creo, miren. Si es por obra. Si es por obra, yo no creo que San Francisco de Macorís deba protestar. Pimentel sí. Pimentel y las Guaranas sí. Y las Guaranas sí. Pero si es por obras, yo no creo que San Francisco deba protestar. Por no, por obra no. Pudiéramos protestar por el alto costo de la vida y por los apagones y por el deterioro de algunas instituciones. Y por la recogida de basura, que estaba pésima. Por eso pudieron protestar. Pero por obras no. Porque precisamente iba a grabar el hospital. Era hacerle para el foto al hospital. Para que vean que se está avanzando en el hospital. Terminaron el puente de Ugamba. Hicieron un trabajo que yo reconozco como maravilloso aquí en la Cañada Grande. Entonces, eso se inundaba y ya no se inunda. ¡Qué bueno! Entonces, están trabajando aquí en el proyecto 3R. Están haciendo aquí unos apartamentos. Entonces, yo creo como que... La circunvalación se ha explicado que era un tema de título. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es que no lo han hecho. Porque eso hace tiempo que debió declararse y adjudicarse. ¿Verdad? Entonces... Pusieron una cueda de alambre. Exacto. Entonces, le pusieron una... ¿Qué resulta? Yo creo que por obra en San Francisco no podemos protestar. Porque yo veo que están trabajando. Tenemos que ser objetivos y justos. Por los apagones, sí. Por el alto costo de la UDA, sí. Que no lo están incluyendo ahora. Pero Pimentel y las Guaranas, sí. Por obra. ¿Por qué lo tienen paralizado? De manera que por lo menos aquí en San Francisco, por el momento, yo no veo razón de huelga. Por el momento. ¿Verdad? Y ahí estoy de acuerdo con la compañera Carolina. En vez de nosotros hacer una huelga, ¿por qué no le hacemos un piquete? Hay de norte. Masivo. Pero la gente no va a ir nada. Le hacemos un piquete masivo de norte. Otro piquete masivo a Inapa. Otro piquete masivo a quién? A los supermercados. No, a los supermercados, ¿no? A los supermercados. A lo que sea. Pero, comenzar con una escalada de protestas y que el último recurso sea la huelga. Pero, honestamente, si hablamos de obra aquí en San Francisco, yo veo que hay obras que se están haciendo. Creo que es importante darle al gobierno un compás de espera. Bien, gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, queridos compañeros. Saludos, Amado Ten. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Yerian, amado y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Bien, adelante, Gord. Ah, yo mismo. Miren, ya es llover sobremojado. Y se animan movimientos aislados que luego se convierten en movimientos unidos con unos propósitos que ya la sociedad lo está padeciendo, pero no se han empoderado de lo que verdaderamente está afectando el bolsillo de la gente. El de Norte sigue estableciendo tarifas altas. Lo que se llamó Pacto Eléctrico, con un propósito de ir definiendo la vida, el consumo, la transmisión de energía en la República Dominicana y el desmonte gradual de los subsidios y demás, y que la población vaya ajustando su costo de energía. Nadie sabe cuánto consume, a pesar de que su casa esté cerrada durante todo un día. Porque bien le sale hoy premiado con baja tarifa, con baja factura, mañana no. Y algo que he visto, se repitió ayer, que es desagradable, parecido a lo que le hicieron al presidente en el college, allá en Estados Unidos. Una graciosa se quiso pasar de lista. Sí. Eso fue programado. Obviamente. No, no. Eso fue programado. Lo que pasó en Estados Unidos. Con el presidente Abinader. Es una frecura. De ese movimiento. Lo mandó alguien. Lo mandó el movimiento. Lo mandó alguien a hacer eso. Sí. El lobby que siempre ha tenido la República Dominicana en su contra. Pero ayer, vi empantalonado, en un, no sé si en tu voz o la voz, de San Francisco de Macorís. Entonces, la gobernadora volvió a cometer el error de irse a reunir en el escenario de ellos. Y no le dieron una pela de casualidad. Uno de los del movimiento. Que estaba hablando, diciendo que si somos indios, que esto. Eso no es más que un exceso de la persona. No fue en la gobernación la reunión. No fue en la gobernación. Entonces, esa, yo te la voy a buscar. La reunión. Una reunión que parece ser que la gobernadora quiso ser cercana. Ojalá que Xiomara nos toque y nos diga en qué escenario fue ese. Porque la verdad que a mí me preocupó. Y eso, ¿debido a qué? Bueno, a que... Raúl le respondió a la gobernadora que como el presidente dijo que está todo normal en Haití, la vuelgaba. Mira. Míralo aquí. Esto fue... Ya no somos indios, dice la gobernadora Xiomara Cortés, dirigente comunitario, porque él le decía eso a ella. La gobernación provincial de Duarte, Xiomara, respondió a un dirigente comunitario que reclamó el avance de las obras en la comunidad de Mamá Tingo. Yo le quiero decir a ese dirigente y a los dirigentes del Falco. Sea más objetivo. Pudiéramos estar nosotros de acuerdo con las reclamos, pero en la forma que lo están proyectando, están cansando. Y no están teniendo efectividad ni arriba, ni abajo, ni en el medio. En ningún lado están teniendo... Procuren realmente sentarse a priorizar que hay cosas más importantes. Nadie, ninguno de ellos, se ha puesto al frente a pedir lo que debe pedir este país, que aquí se cumpla la ley 80-20, donde extranjero sea 20% y el 80% sea trabajo para los dominicanos. Reducción del costo de energía eléctrica. Reducción de la canasta familiar, que es la que nos está afectando al bolsillo. El salario es el mismo. Los aumentos son peligrosos del salario. Los aumentos del salario nacionales ponen a cualquiera en vilo, porque inmediatamente aumenta todo y tu costo de vida aumenta. Entonces, yo creo que el escenario es para aportar, no para reducir. Miren, hay una cosa en el tema este de... Ya uno no encuentra qué decir. Ya lo sabe. Yo te lo digo sinceramente, para mí fuera muy bueno hablar de farándula en este momento. Ah, ¿cómo así? O del atrevimiento de la muchacha. Bueno, también. De aprovechar al presidente en el escenario. Pero lo cierto es que... Pero ya lo acusó, fue de algo. Es un tema... No, a la República Dominicana. Exacto. Es un tema manido, de xenofóbico, de anti-haito, muchísimas cosas. Toda esa vaina. Una autómata. Intolerante. Somos intolerantes, xenofóbicos, anti-haitianos, según esa chica. No, e irse y dejar al presidente con la palabra. También. Sí, porque cuando tú llegas a un lugar prevalecido de una idea, ya ella venía preparada para eso. Se le notó. Pero veo que es tendencia número uno en el país. Entonces logró su objetivo. No, no. Lo que pasa es que todo el mundo, tú sabes, la curiosidad. Pero el objetivo era dejarlo en la fea al presidente. Y él logró darle unas respuestas bastante acertadas a todo lo que ella planteaba. Muy respetuoso. Exacto. Fue muy respetuoso. Nunca ahí al final, cuando ella se vio que no tenía, no había logrado lo que, para lo que fue allí, hizo como todo cobarde, como hace toda gente que va a un sitio prevalecido de una idea, para preparar un escenario o con un escenario para enfrentarlo. Que al no tener argumento, dio la espalda y lo dejó hablando. Eso te indica a ti que es un acto preparado. Que no dio el resultado que se esperaba, tú ves. Pero... Se le ha convenido a Luis Abinader, perdón, a llamar, porque el país entero se ha volcado a poner la figura. Exactamente. Ahora... Lo que pasa es que si lo hicieron, no lo hicieron para la comunidad dominicana. Exacto. Lo hicieron para la comunidad internacional. Sí, porque incluso fuera inglés. A un presidente... La intervención fue en inglés, porque ella estaba en una universidad norteamericana y el presidente... Eso es para la comunidad. Y el presidente habla inglés con cierta fluidez, lo que quiere decir que lo prepararon para eso. Ahora, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos que entender y aprender? Miren, los haitianos nunca lo han querido. Eso es una primera cosa que es una verdad de perogrullo. Y con discurso como ese promueve el odio. Exacto. Pero nunca lo han querido. Eso es así. No lo han querido desde el momento en que ellos se les metió en su psique y en su ADN que el territorio dominicano era de Haití y se lo quitaron. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo segundo es que tampoco podemos buscar apoyo ni esperar nada de organismos internacionales y menos de la ONU. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y eso tienen que entenderlo los políticos nuestros. Los políticos nuestros tienen que entender que la República Dominicana tiene que hacer... defenderse sola, tratando, por supuesto, de no ir a violentar parámetros internacionales, ni mucho menos, pero sí tenemos que defendernos. Claro, cuando hablo de defendernos, no hablo de guerra, no hablo de armas, sino saber cómo nos vamos a manejar. Porque siempre han mentido en contra de nuestra. Yo recuerdo que en los años 90, cuando la gran crisis, que yo recuerdo que para conseguir gasolina había que hacer una fila, había que dejar el carro en fila desde las 6 o las 7 de la tarde del día anterior, para en la mañana a las 5, levantarse o las 6, que abrieran la bomba y comenzar a echar. Así era la cosa. No me digas. Sí. Tú no te acuerdas. Va a pasar. Yo tenía la ventaja... Y tú no te acuerdas. Claro, yo tenía la ventaja que vivía en la Fran Grullón, a media esquina de la bomba que estaba ahí. ¿Tú llegabas primero? Sí, yo lo ponía ahí alante. Lo ponía de las 12 de la noche, seguro. Exacto. Yo como vivía para acá, para la salida, en la acudión. Yo podía ir a dormir. ¿En qué gobierno fue eso? Malagué. ¿Dónde rojo? Fue una crisis fuerte de carburantes. Pues, en ese tiempo, la ONU hizo una acusación formal en contra de la República Dominicana por esclavismo. Y yo recuerdo que le hacían fotos a los haitianos que andaban caminando por ahí. Miren los esclavos, caminando, suelto en este país, suelto. Pero la República Dominicana no ha sabido enfrentar eso. No, no ha sabido enfrentarlo. Porque en ese momento, la ONU quiso forzar a Balaguer para que Balaguer le diera el espacio para hacer un campo de refugiados. Y Balaguer le dijo que no. De 20 campamentos. Balaguer le dijo que no. Y entonces comenzaron a denunciar y pusieron a todo el mundo. ¿Ustedes no ven lo que hace un infanate de la ONU, representante de la ONU, pedirle que abran la frontera? Y no han hecho nada para que a ti les considere. Bien o mal, bien o mal, esa es una potestad de la República Dominicana. Que esté bien, que esté mal, bueno, eso ya es otra cosa. A nivel de Estado, de Estado, o de gobierno, no hay xenofobia, ni hay racismo. Pero a nivel del dominicano, muchos dominicanos son racistas. Como lo hay en todas partes del mundo. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y hay un grupo de racistas, los supremacistas blancos, que son los que vengan a Trump, son racistas. Te voy a decir una cosa. Y tú vas a Europa. Y nadie habla de Suecia. Es una de las sociedades más antiguas. Europa. Europa son muy racistas. Y son... Miran a la gente como... Son... Señores. Todas las sociedades se dan, esos pequeños grupos. No hay una sociedad más racista que la norteamericana. No solamente los negros, los latinos, los latinos. La misma haitiana. Pero los chinos, tú has visto un chino con otra raza. Sí. Pero muy poco, muy poco. No está bien. Pero lo de los chinos tiene otra connotación, no racismo. No, es un tema de... Es un tema de cultura. Es un tema de cultura, exactamente. Pero, pero no hay una nación más racista que los norteamericanos. Te miran por el hombro. Los europeos son duros. No, pero no todos. No todos. Te miran como que tú yedes. Por ejemplo, los españoles. Sí. Oye, los españoles, los ingleses. Pero los italianos no. Los italianos son más suaves en ese sentido. Señores, es un problema. Mira, mira, mira. Te miran así. Y este, como... Pero, señores... Francia. En definición. Hay, hay, hay. Hay los argentinos. Hay los argentinos. Eso es lo francés. Tú no tuviste ninguna... Los argentinos te miran como... Me escuchan los argentinos, amigo mío, ¿verdad? Pero... No, porque ellos se creen los europeos de América Latina. Porque muchos de ellos vinieron para acá. Sí, sí. Decía Alberto Cortés, a modo de chanza, decía, ¿por qué los argentinos antes de los 40 somos arrolantes, petulantes? Y él decía... Miraste el Papa Francisco. Y decía, y le decía Facundo, no sé por qué, che. Dice, porque después de los 40 somos perfectos. Sí, no. Yo vi un estudio donde pone a estos ciudadanos con un nivel de engreimiento y de creerse. Sí, como los veganos aquí. Como los veganos, como los veganos. Ay, ay, ay. Somos buenos todos. Saludos a la mega. Miren, finalmente, finalmente, en definitiva, nosotros tenemos... Tú sabes dónde los norteamericanos se ganaron una presea dorada en el respeto a los derechos humanos en el proceso penal. Ahí no hay ningún respeto. Y tanto que vivimos hablando del sistema norteamericano. Es un sistema de porquería. Es un sitio donde una gente se puede pasar... Oye, una gente se puede pasar 10 años sin ver un juez preso, sin ver un juez. Y le pasó a Quirino y le ha pasado a César el abusador. Independientemente de que sean narcotraficantes poderosos. Pero independientemente de eso, aquí eso sería una locura. Eso sería impensable en el sistema dominicano. ¿Es uno que duró dos años, tres años? ¿Eso fue un escándalo? ¿Lo tuvieron que mandar para su casa? No, pero hay muchísimos negros que han tenido que ponerlo en libertad. Y ahora mismo, recientemente, hubo uno que duró 47 años preso por un crimen que no cometió. Y todo el tiempo dijo que era inocente. Y ese no es el primero, ni va a ser el último. Entonces, esa sociedad no tiene ninguna moral para pedirle a este país que respete los derechos humanos. ¿Por qué ellos no intervienen en Haití y dan un discurso que en Haití no se respetan los derechos fundamentales? ¿Por qué no lo hacen? Ah, pero vienen desde allá, a República Dominicana.